Con una inversión de más de 17 mil millones de pesos centrales eléctricas de Norte de Santander, finalizará en pocos días la ampliación de la subestación Ocaña, uno de los complejos eléctricos más importantes de Norte de Santander, por lo que es necesario realizar una última desconexión del servicio, que se realizará este domingo 13 de noviembre, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esta subestación es supremamente importante para la conectividad eléctrica del departamento y también del país. El próximo domingo vamos a terminar los trabajos en esta subestación, donde se realiza una inversión de cerca de 17 mil 300 millones de pesos y eso pues obviamente lo que va a generar es una mayor confiabilidad, como les decía ahora, y una mejor calidad del servicio. La idea es que con la expansión de la subestación, que incluye nuevos transformadores y equipos de última tecnología, se garantiza un servicio de calidad a los diferentes municipios de la provincia de Ocaña y sur del Cesar, que se abastecen de energía. Y la última desconexión que van a sentir los usuarios va a ser este próximo domingo 13 de noviembre, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Que les agradecemos, por supuesto, porque entendemos la incomodidad que esto puede traer para todos los usuarios, tanto de Ocaña, de Acarí, de La Playa, de González, de Río de Oro, pero también les agradecemos porque va a ser la última desconexión que vamos a vivir en el marco de este plan de expansión, que los trabajos los acabamos este domingo y que tengan la tranquilidad que la empresa está haciendo un gran esfuerzo para que la región, para que esta región del departamento quede con la mejor conectividad, pero en especial también para que estos proyectos futuros que están llegando a la región los podamos soportar de manera adecuada. Ocaña se ha convertido en un punto energético bastante importante para el departamento, por lo que a través de la ejecución de estos proyectos se pretende repotenciar el sistema eléctrico llegando a más regiones por más décadas.